Música ¿Qué se te facilita a ti más, el cantar o el actuar? Creo que cantar. Ahorita que me hiciste de cantar, te platiqué que Elisa me pidió la referencia a tu maestro de canto. Estoy muy enfocada en la carrera de mi hija Alexa, pero ahorita lo más importante soy yo. Y por eso he decidido hacer ciertos cambios en mi vida y también arreglar ciertos problemas con amigas. Pero igual tengo tiempo que le mando textos y no me contesta. Primero le quiero llamar a una amiga a ver si ella sabe de Elisa. Ya siéntense a comer. ¡Eh, bueno! O el Luzelva. ¡Órale! Mi nombre es Mayeli Rivera y estoy casada con uno de los más grandes intérpretes de la música regional mexicana, Lupillo Rivera. Soy fan número uno de mi marido. Tanto así que lo conocí en un concierto y ahorita llevamos 14 años de casados. Tenemos una niña de 10 y un varoncito de 7 años. Nací en un pueblo humilde de Chihuahua, en donde aún radica mi familia. Y soy orgullosamente mexicana. Yo pienso que el maquillaje es una de las cosas más importantes para que las personas se sientan bien. Por eso estoy creando mi nueva línea llamada Drama Queen Makeup y estoy a punto de inaugurar mi propia escuela de maquillaje. Bueno, hola amiga. Hola, ¿qué haces? Aquí mira con Alexa, que acabamos de ir de una entrevista que tuvo para una serie de televisión donde ella sale cantando. Sí, sí, sí. Sabes que no he sabido nada de Elisa y le mandé unos textos, pero igual no me los contestó. Supe que se iba a ir de vacaciones, igual que siempre se fue a Europa, como me lo comentó. Es sano para ella que se haya tomado un break y que no esté ahorita aquí. Y este, pues para que venga ya bien, ¿no? Venga más renovada y más feliz. Luzelva. Elisa tenía que hacerse a un lado de todas esas chicas porque la verdad que le hacían un bullying. La criticaban o le decían que estaba loca, que estaba en un manicomio. Igual la misma Elisa les dijo, yo les pago a quien me compruebe que estuve en un manicomio, que nadie pudo comprobar eso. Es que sabes que ha sido muy difícil para ella todo esto y yo pienso que es mejor que sí se retire un poco, que esté un poco más con Elisa. Sí, sí, no sé si te acuerdas o si yo te platiqué, pero igual sí, sí, a mí me hizo un bullying horrible. No tenía más que criticarme mi pelo, que cómo me visto, que cómo hablo, que no tengo educación, que no tengo ética, X. La verdad que fue un bullying horrible. Pues no, está c***o todo eso. No sé qué decirte. Sabes que tengo una idea, apenas voy a abrir mi escuela, porque no vienes, te ayudo a hacerte un cambio de imagen. Te tomas un break, tú también. Una cosa que quiere bien claro, que si lo hago es porque yo quiero y no porque le quiero dar gusto a nadie. Ok, está bien. Entonces mira, platicamos de la hora y todo. Preparo a mis muchachas y ya. A la representación nos ponemos de acuerdo. Andale pues. Bueno, gracias y que tengan un lindo día. Igualmente, cuídate. Bye. Hoy es un día muy especial porque he vendido una de mis mejores propiedades. Y nada menos que a Miurka Marcos, que tiene una fama. Hola. ¿Cómo están bien? Vanessa. En realidad la casa se va a reformar completamente, pero bueno, yo quería que ella la viera en condiciones, que se yo, que esté por lo menos limpia, con las paredes, con colores neutros y lamentablemente no lo pude conseguir. Imagínate, teníamos que cambiar los colores a un color neutro, esto tenía que ser Swiss Coffee o blanco, como habíamos quedado. Esto no puede no volver a pasar, esto es ahora que lo necesito, porque la clienta está viniendo para acá. Le tengo un poquito de miedo, porque vamos a ver qué clase de personalidad realmente tiene Miurka. Tiene fama de que nunca se queda callada. Ay, está bien linda la fachada, pero ese árbol tan pelón y tan horrible. ¿Esta cucaracha, chicos? No, dame el colmo. No, no importa. Ve, hay espacio para hacer jardín. Hola. ¿Cómo estás? Miurka. Qué linda está, no miras, mujer. Me encanta tu onda. Ay, yo muy relajada siempre. Soy Miurka Marcos. Soy bailarina, cantante, actriz, comediante, dramática. También soy cocinera, jardinera, manicurista, nana y todo lo que se ofrezca. Dicen que soy polémica. En realidad, soy auténtica. Me gusta decir las cosas como son. Daniel es mi nana, mi asistente, es mi manager. Quien me alimenta, quien me viste, quien me aguanta. Es mi todólogo. Bueno, no todo. Porque no me cojo. Vengo a instalarme a Los Ángeles y vi una casa por internet. Me encantó y la compré por teléfono desde México. Hoy por fin la estoy viendo. Pero el verde este está de chingame la retina. ¿Quién vivía aquí? ¿Qué mal gusto tiene? Empezamos mal. Qué asco de colores. Por suerte, Sandra se va a ocupar de arreglarlo todo. Buenos días, mi amor. Surpreta que te hice un almacenamiento de mi hermana. Ay, mi historia de amor, romance o lo que sea que haya sido con Jonathan, el colombiano. Pues no, no iba para ningún lado. Y la verdad le doy gracias a Dios que me lo haya quitado del camino. No teníamos química, no teníamos nada que ver. Pero bueno, la vida es buena. Y poquito tiempo después me reencontré con Robert. Él es un hombre maravilloso y creo que es el hombre de mi vida. ¿Tú hiciste todo esto? Ay, baby, baby, me pones nerviosa. I love all the surprises you always have for me. You're the best, you know? Robert y yo nos conocimos en Miami cuando yo estaba por allá trabajando en las telenovelas, haciendo obras de teatro. Pero hace unos meses empezamos a hablar. Él dejó todo, tomó un avión y ahora estamos juntos. Estamos viviendo pues en mi casa. Y la verdad siento que soy la mujer más feliz en este momento. ¿Tú tienes un niño varón? Sí, varito de siete años. ¿Sí? ¿Y estás casadita? No, estoy soltera. ¿Soltera? ¿Vos estás casada? No, no tengo novio. ¿Tienes novio? Escondido. ¿Quién es tu novio? Ay, amiga, tú y yo vamos chismeando mucho que esté eso. Qué bien que tengas novio. Yo no tengo novio. Estoy buscando novio ahora, así que. ¿Estás buscando novio? ¿Y quién es tu novio? ¿Qué hace? Yo te voy a ayudar. Claro, pero con razón. La casa no está bien porque tú no estás bien, Sandrita. Pero no te preocupes. Aquí está Niurka Marcos. Te voy a ayudar a resolver lo que tú necesitas. Ay, te voy a ayudar y vas a ver qué fácil. Venga, vamos a ver. Otra cosa, ¿tenés una hija de los dos primeros son del mismo marido? No, yo soy... ¡Ah! ¡Ay, amiga! Yo soy espléndida. Le di un papá a cada hijo para que no se peleen. Ah, muy bien. Oye, ¿y el papá de tu niño es de acá? No, es mexicano. ¿Ah, quién es? ¿Es empresario? No, es un cantante. ¿Canta? ¿Quién? Pablo Montero. No me... No me jodas. ¿Pablito? Sí. Yo lo conozco desde sus inicios. Ay, lo conocés. ¿Qué si lo conozco? ¡Claro que lo conozco! Estoy con la ex de Pablo Montero y no lo sé. ¿Cómo es eso? Bueno, pero con Pablo es normal. Uno pierde la cuenta. Sandrita, claro que lo conozco. Y mira que lo conozco. ¿Y por qué terminaron? Por los problemas de drogas, de adicción, de mujeres. De todo, ¿verdad? Bueno, este es el clóset. Está regularcito. Sandra me cambia de tema. Como si yo quisiera hablar de clóset. Pero si el chisme está mejor. ¿Qué pasó, Sandrita? ¿Ya no quieres hablar más de Pablo Montero? Qué curioso es el destino, tú. Te digo que lo conocía desde que empezamos Juan y yo. Estábamos en el romance. Me dio mis flores ese día. Me llevó a Garibaldi y él fue quien me tocó toda la noche. Y me cantó a mí, a Juan. Amanecimos. Me encanta cantar. Él disfruta. No, y Juan lo adoró. Una vez yo estaba en el cambalache, por cierto. Te cuento rápido que estaba él y José María. El hijo de Joan Sebastián, el grande. Y ellos son buenos para la party. Y entonces Pablo me empezó a cachondear. Literalmente. Mamacita, regálame la oportunidad una sola noche. No sé qué. Pero no te lo estoy diciendo para que tú te sientas mal, ni para que sientas rivalidad ni nada. O pienses que yo te estoy provocando. Te lo estoy diciendo porque él no es él cuando está en su mundo de que se echó sus chupes y se pasó dos, tres pericos. Él se va del aire. Ah, pero ahora resulta que mi clienta es amiguita de mi ex. Pero ¿hasta cuándo me va a perseguir el fantasma de Pablo Montero? Oye, mi amor, esta cosa ya está muy fea. Regálame una nueva, ¿no? Tengo que grabarte otra, perdón. Esto ya está... Lo siento. Así está bien. Si no practicas, si no dices las cosas en español, nunca vas a aprender. Tienes que decirlo. Sí, sí. Sí, así. Repite. Yo practico español mucho más. Mucho más. Muy bien, mi amor. Estoy muy contenta. Bueno. Yo he tenido novios guapísimos, súper millonarios con avión privado, súper cuerpazo. Pero la verdad es que con Robert es con el que he tomado la decisión más grande de mi vida. ¿Estás seguro que no me quieres venir? Sí, quiero que vengas, pero no esta vez. Hello, hello. Hola. Amiguita. Amiguita, por fin. Le pedí a Cici que me acompañe al ginecólogo porque tomé una decisión. Me voy a quitar el método anticonceptivo, me voy a quitar la T. Adiós, se va. Y bueno, obviamente Robert no sabe nada. Él piensa que voy a ir a hacer una visita, pues, regular. Pero la verdad es que tengo mucho miedo. Cuéntame, ¿qué has hecho? Trabajar. Trabajar, 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 trabajar. Pero estoy feliz porque estoy en varios business que Robert me está ayudando. Que Robert está ayudando a Victoria. Ay, amiga mía, es lo mínimo que puede hacer. Tu marido no trabaja y ahora quieres que vaya contigo a un sitio donde él no puede ir. Qué misterio que te traes entre manos si tú y él andan pegaditos. Mamá. Acá estoy acomodando las flores. ¿Y eso que hoy no me trajo rosas? Mija, pues, no tuvimos tiempo. Bueno, las hortensias me encantan, ¿eh? Tengo un dilema. ¿Ahora qué? Bueno, mire, me llegó un texto de Cixi. ¿Qué quiere que nos juntemos? Mi madre es mi mejor amiga y es muy importante para mí. Y siempre me tiene un buen consejo para cualquier problema que yo tenga. Dale una oportunidad a ver cómo se porta. Bueno. Ven, ven, ven aquí. Reproductive Fertility Center. Ven, ven, ven. Oh, my God. Ay, Dios mío. Victoria se volvió loca. Clínica para quedar embarazada. De Robert. Ay, no. Esto era lo que menos yo me esperaba. Sí, tengo cita. Mi nombre es Victoria Alruzal. ¿Tienes cita? Sí, claro. Perfecto. Ok. Sí, están aquí en el sistema. Mi amiga la mujer también, bueno, no sé. ¿Quiere? Sí. Pues ya que estamos aquí al dos por uno. Pues cuéntala. Sí, sí. No hay problema. Muchas gracias. Yo le aviso al doctor que están aquí. Si quieren, tomen asiento. Gracias. Estoy en shock. Mi amiga Victoria se volvió completamente loca. Quiere ser madre y con Roberto. Eso para mí no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya que estamos aquí, voy a revisar de que todo esté perfecto aquí abajo. O sea, lo esperaba todo menos esto. Pero más te gustó. ¿Es con Robert? Obvio, amiga. Si no, ¿con quién va a ser? Yo no me pregunto, amiguita. No, amiguita, pues claro que con Robert. Pero es que qué p***o con mi hijo. Me muero de miedo, me muero de nervios. Oye, lo que me preocupa es la parte económica porque Robert ahorita no está ganando mucho, ¿sí? No, pero yo sí. ¿Lo sabía? Robert no tiene ni pal chicle. Es un mantenido. Ay, amiga Victoria, no sabes lo que te espera. El problema no es el embarazo, sino lo que viene después del embarazo. Por ese lado es bueno. Mira esto, ¿quién me está marcando? Luzelva Mansur. Mi gran amiga Luzelva Mansur. Tan buena, tan dulce, tan pura, tan sincera, con la que tan buenos momentos he pasado. Hola, Sisi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luzelva? ¿Cómo te va? Bien, gracias. La última vez que nos vimos, pasaron cosas muy feas que no hemos tenido la oportunidad de aclarar. La última vez que nos vimos, yo te invité pública y abiertamente a comer. Yo creo que nos corresponde, ¿no? Como mujeres civilizadas, inteligentes, que somos. Y ojalá aceptes mi invitación. Y yo lo que te dije, te lo reconfirmo. Yo creo que tú eres una gran mujer que ha pasado por mucho, que a veces no actúas de la manera más correcta. Me hiciste un montón de cosas que no estuvieron bien. Y tú lo sabes. Pero no pasa nada. Yo ya te perdoné, te lo dije. Bueno, igual, igual, igual. Ok, yo acepto que nos juntemos y lo platiquemos. Vale. Ya sea que sea en mi casa o donde quieras que nos reuniamos. Mira, donde tú quieras. ¿Tu casa es un buen sitio para que nos juntemos? Bueno, ok. No sé si hago bien, pero voy a tener que regresar al Vilayo de Las Vegas en pequeñito. Esa casa maravillosa de Luz Selva, llena de orquídeas plásticas. Estamos hablando. Un beso que estés bien. Igualmente. Estés bien. Bye bye. Bye bye. Victoria, Sissy. Ajá. El doctor está listo para verlas. Let's go. Ay, ya tan rápido. Come on. Ay, no, tengo miedo. Ya, cálmate. Let's go. Vámonos. El primer paso para tener hijos, pues es no usar anticonceptivos. Por eso he venido a que me quiten la T, el Dew. Esa cosa que lleva ahí adentro, yo no sé cuánto tiempo, ya lo tengo ahí atascado. Qué horror. Ok, doctor. Primero voy a retirar el IUD. Así que voy a utilizarlo para retirar el IUD. Ok. Voy a retirarlo. Ay. Ahí va. Eso es. ¿Ya? Está salida. Sí, se vuelve. Ay, pues ahora sí, hacer la tarea. Ahora todo depende de mi rober. Tiene que ponerse las pilas. Ok, so everything is ok. This is a picture for you of your ovaries with lots of eggs. Everything is ok. If it's ok with you, I'm going to let your friend know that everything went ok. Claro que sí, doctor. Gracias. Y espero que a Sissy también le estén dando buenas noticias, porque se está haciendo pruebas de todo. Adelante. Hello. Ay, hi. So we're going to do the ultrasound to see how everything looks. Ok. I'm going to show you everything I see on the screen. Ok, perfect. Tengo un poco de miedo porque hace tiempo que no me checo. Ojalá que después de este examen todo esté bien. So this is your U-dress. It looks very good. Ok. And then this is your ovary on the right side. You do have a cyst. You see this black circle. ¿Qué es eso? Es uno quiste de ovario. Oh, really? Del lado derecho. Necesita hacer otro, de otro sonido en como seis semanas. Ok. Aseguramos que es más. Ok. ¿Saben por qué las senté aquí hoy? Viene el cumpleaños de Tita. El cumpleaños de mi madre es muy importante para mí. Quiero celebrárselo en grande. Pero hasta ahorita no tengo nada planificado. ¿Ya pensaron qué van a hacer? Sí, ya sé. Yo pienso que Tita no había sexo en un long tiempo. Y yo pienso que debemos comprar un stripper. Oye, Athena, ¿no será que di? Oye, yo pienso que tú te las hormonas. ¿Quién hizo eso? ¿Qué va a hacer Tita con un muchacho de esos, Alex, Athena? ¿Bailar? Eso déjalo para tu madre para mi cumpleaños, ¿ok? Tú no lo necesitas. Me lo traes a mí, Athena, ¿ok? Tener dos teenagers en casa es difícil. Especialmente con Athena, porque ahorita está muy interesada en los temas sexuales. Bueno, me saca de onda, pero igual me divierte. Quiero que sea un momento bonito para tu abuelita, ¿ok? Ella hace mucho por ustedes. ¡Mucho! ¿Hola? ¿Mamita? Sí. Ay, ella estaba dormida. Oye, mami, yo no te quiero quitar tu relajación, pero estoy preocupada. ¿Qué pasó? No me asustes. Estaba con Victoria, me llevo a un lugar así como de sorpresa y tal, y ella hasta quiere embarazarse, ¿no? Y yo no sabía que íbamos al sitio. Ella se iba a hacer unos exámenes, me pidió que la acompañara. Y ya que estábamos ahí, pues, yo también me hice unos exámenes. Estoy un poquito preocupada. Necesito saber si es que en la familia hay algún antecedente sobre quistes o algo así, solo para estar más tranquila. Me hice unos análisis y tal, y me salió un quiste. ¿Cómo? Sí. Y estoy provocadísima, mami, porque, ¿sabes? Yo tengo miedo. Tengo miedo de que esto me pueda... Si yo quiero salir embarazada, que esté en medio del quiste, y no pueda salir yo embarazada por culpa del maldito quiste, y estoy preocupada, muy preocupada. Oye, me fíjate lo que te estoy diciendo. Esa es la maldición de la Lucelva. Ay, relájate con Lucelva. ¿Qué tiene que ver Lucelva con toda esta historia? No, 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 no. Ella no sabe ni lo que está diciendo, y seguro que lo que me dijo, me lo dijo porque le pasaron mil cosas en su vida. No pasa nada. Óyeme, yo creo en las energías. Sinceramente, yo sí creo en las energías. Ojalá que mi mamá esté equivocada referente a Lucelva. Ojalá Lucelva, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, ay, bien. ¿Te acuerdas de este? Viene Sandra a casa porque tenemos muchas cosas pendientes, pero lo más importante es que yo quiero que me dé ideas para la fiesta de mi madre. ¿Pero qué quieres hacer, por ejemplo? ¿Qué te gustaría? Me encantaría poder traer a Rupillo, que le canta a mi mamá, porque es el ídolo de mi madre. Es algo que estoy pensando, y si me atrevo, le llamo a Mayeli, que lo peor que puede decir es que no, ¿verdad? No me gusta pedir favores, pero le voy a pedir a Mayeli que si por favor le pide a Lupillo que cante en la fiesta de mi madre, porque sé que eso le hace mucha ilusión y lo hago por ella. ¿Te dijo ella cuando lo quieres? No, ella me dijo cuando tú quieras, Lucelva, yo te lo llevo. Pero igual a veces la gente dice una cosa ahorita y después cambian de opinión por X razón, ¿no? ¿Marc? Sí, señora Nurka, aquí. La cocina. ¿Pero qué le han hecho a mi casa? La quiero pintada y arreglada, no destruida. ¿Pero qué desastre es este? Dios mío. Oh, Dios mío. Sé que parece un desastre, pero realmente no. No, pero Marc, no han hecho nada acá y por qué han marcado tantos hoyos. Ve los hoyos. No, eso es para la luz, pero no quieres muchos hoyos. Oh, ok, no, no. Entonces, nosotros logramos, logramos, logramos. Sí. Entonces, no. Y luego tenemos la insolación, la insolación. Sí. Estamos trabajando en las piezas aquí. Pero estas columnas pueden tener... No, 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 no. ¡Au! 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 Lo que me faltaba y como soy yo con las uñas... ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. No problem. Everything with the floor we have is order like you wanted. Everything's fine. We have the re-se ACEs lighting. Everything's under control. Don't worry, don't worry, don't worry. Please, you have to trust me. Marc, no, listen, please. What time? Mmm, I want to say give me one month. Marc. Yes. Betsy. Help terceros. Promise? I promise. No me vas a tener dos meses en el hotel, tú me estás dando átole con el dedo, me estás dorando la píldora, me estás engañando. No, 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 un mes, un mes, un mes, estarás bien. Sandra, que no me llenen el buche de piedrita, porque sale el alien y no te va a gustar. No me gusta, no me gusta cocinar, pero le vamos a comprobar a Sisi que mis hijas sí tienen cultura. No, eso yo le eché suficiente tequila. Pero no me supo, no me supo. Quiero apendejar a Sisi así para que se vaya más rápido. Estoy preparando una cena para Sisi para poder hablar de las cosas que hay entre nosotras y para ver si ella realmente quiere cambiar esa pésima actitud que tiene hacia mí. ¿Te importa tú servir la mesa? Sí, sí, acá sí es pescado. Yo quiero que ella vea que tú eres una gran persona. No te preocupes, yo te dejo todo en la mesa. Hola, Sisi, ¿cómo estás? Hola, Lucena. ¿Todo bien? Todo bien. Pásate. ¿Por acá? Sí, por acá, mira. Alexa nos preparó algo riquísimo. ¿Ah, sí? Como está en la onda de la cocina. Nos preparó, siéntate por favor. Gracias. Nos preparó una cena riquísima. Se ve súper rico. Ella es de todo orgánico, todo hecho en casa. Súper. Muchísimas gracias. Espero que sea de tu agrado. Me encanta, se ve increíble y que tus hijas nos hayan cocinado. Hasta nerviosa me pongo. No sé qué plan tiene esta mujer. Me estará envenenando. Bueno, por mí no te preocupes, yo no soy de aventarte el plato de comida, no te voy a aventar agua, no te voy a chutear. Yo tampoco te voy a aventar nada. Yo me juré que no quiero aventarle nunca nada a nadie. Yo sé que no estuvo correcto, pero también tú me provocaste. Y punto. ¿Por qué me fui en contra tuya? Yo no siento. Yo no siento que me haya ido en contra tuya. Te lo juro por Dios que no. Al contrario. Yo sentí que tú me atacaste. Que yo te ataque. ¿Qué? Tú estás muy equivocada. Aquí fuiste tú la que empezó los problemas. Ya no sé de qué creer. Veo a tu amiga Rosy, por ejemplo. Fíjate el tipo de amistades que tienes. Tu amiga Rosy, ¿qué hace? Me ve y ¿sabes qué me dice? Yo a ti no te tengo confianza. No me interesa. No la necesito. Nací sin ella. ¿Sabes por qué no te tienen confianza? Por el chat. Sí. El chat que enseñaste. Y que muchas disculpas pedí. Y a todas se los dije. En el cual está mi nombre mencionado. Y tú sabes perfectamente que yo en ese chat nunca escribí. Por Dios, Lucelva. Si traicionaste al grupo de amigas para quedar bien con Elisa, ¿qué puedo esperar yo de ti? Con todas me disculpé. Hice una cosa. Por hacer un bien, hice un mal. Y lo reconozco. Dañé a todas. Las dañé. Conmigo no te disculpas. Pero jamás le di a ese chat la interpretación que otras querían darle. ¿Pero qué me estás hablando a mí de interpretación? Estaba demasiado claro. Ahora otra cosa. ¿Qué andabas diciendo que mi casa parecía una casa en medio de la lagunilla de México? Disfrutando del villano y la lagunilla. Te digo la verdad. Solo te voy a dar mi desesperado. Tú y yo vivimos de la gente humilde. Y hay que respetarla. Yo respeto mucho a la gente humilde. Y tú te manejas con... No, no. No te equivoques conmigo. Yo respeto mucho a la gente humilde. Yo saludo a la gente humilde. Yo ayudo a la gente humilde. Yo tengo cosas con la gente humilde. Yo hago fotos en los barrios de la gente humilde. ¿Sabes qué? Me arrepiento de la manera de tu casa. Antes de que te corran, mejor vete. Déjame arrancarme. Sí. Mejor vete porque aquí no eres bienvenida. Guau, sí, sí, tú eres una héroe. Te sacas fotos con la gente humilde. Eres una hipócrita. Lo único que haces es burlarte de ellos. ¿Sabes qué? Aquí no veo más. ¿Sabes qué? Tú tienes un ego. Que ojalá te lo tragas crudo. Pobre señora. Ella se cree que porque tiene un poco de plata puede humillar al resto del mundo. Y lo que debe hacer es tener un poco más de educación y de dignidad. Y saber de lo que está hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!